Comienzan a prepararse Partieron No existe por fuera en el primer lugar Cayó un jinete al darse la partida Fíjate que ahora avanza por los palos Igualando a no existe En una línea los punteros, el tercero los perras A medio cuerpo, el cuarto ahí no va por fuera En el quinto la Uberlinda, el sexto lugar Por fuera Atom, séptimo Mehmet Giray, comienzan a girar La curva, el octavo negra cariñosa En el noveno Mía Isidora El décimo cristal Alazán, el jinete que cayó fue el de Chao Tía Entrando a tierra derecha Fíjate que ahora avanza Segundo los perras, el tercero no existe Cuarto, a Enoa por fuera En el quinto la Uberlinda, el sexto negra cariñosa Séptimo Atom, el octavo Mía Isidora Para enfrentar los últimos 200 Trata de igualar a los perras Fíjate que ahora se defiende con cabeza Sobre los perras, el que iguala por fuera Ha iniciado a atropellar a Enoa La Uberlinda por los palos, los perras sacando ventajas En los últimos metros Los perras dos cuerpos A Enoa el segundo La primera de medio camino La jornada de hoy la ganan los perras por dos cuerpos A Enoa, el tercero fíjate cabro El cuarto la Uberlinda El quinto negra cariñosa Más atrás llegaron Mía Isidora No existe Atom Cristal Arazán En el último Mehmet Quiera y reitero al darse la partida Cayó el jinete de Chao Díaz